¿Qué es la oración? Sin embargo, lo más importante de todo es la oración, la cuarta arma en esta guerra. En el momento en que indagamos sobre la naturaleza de la oración, aparecen tantas preguntas que corremos el riesgo de detenernos antes de comenzar. Sin embargo, vemos tres preguntas que pueden tomarse como el centro o núcleo de la búsqueda. ¿Qué es la oración? ¿Cómo podríamos orar? ¿A qué podríamos orar? E inmediatamente hace su aparición una cuarta pregunta. ¿Qué es lo que impulsa al hombre a orar? Ahora, quizás podríamos comenzar por allí. Descartemos desde ahora la idea de la oración como súplica, eliminando la noción de oración dirigida a alguien para pedir algo. Llegados a este punto, podría decirse que consideramos la oración como un elemento activo antes que como un estado de petición pasivo. Un medio no para obtener o para incrementar algo, sino un método activo para entrar en contacto con algo más elevado, con un nivel superior, con una mente superior. Está prescripto que el hombre debe anteponer ante todos el mandamiento universal, recordar a Dios, sobre el cual se dice, acuérdate, pues de Yahvé tu Dios. Eso está en Deuteronomio 8.18. Pues haciendo lo contrario de lo que nos destruye, podemos estar a salvo. Lo que nos destruye es olvidarnos de Dios, lo cual sume a los mandamientos en la oscuridad y nos priva de todo bien. Eso está en la filocalia de la oración de Jesús. Sin embargo, ¿qué es lo que impulsa al hombre hacia la oración? Hemos sugerido que en un esfuerzo para relacionarse con lo que es real, la oración debe ser algo más, o mejor dicho, algo diferente, a un pedido de una cosa cualquiera, que el hombre ordinario hace dentro de nosotros. Por ejemplo, mejores condiciones de vida, más dinero, mejores amigos, fama, poder, y así sucesivamente. Con todo, vemos una y otra vez que la oración, tal como la vivimos, siempre se deteriora y se reduce a solamente pedir. El hombre ora porque quiere algo. Yo quiero, yo oro. Pero, ¿quién soy yo? ¿Y quién responderá a este yo? Nos vemos forzados a preguntar, ¿puede uno orar realmente con la mente ordinaria, en un estado ordinario? ¿Para orar debo ser diferente? Un hombre, al saber que está ausente, que no está, se pone a orar, y comienza a darse cuenta de que no es su petición la que está en tela de juicio, su yo quiero, y su dame, por favor, ni aquello a lo que ora. Yo, yo mismo, estoy en tela de juicio. ¿Puede ser que ore a mí mismo, a mi verdadero ser, a mi interior, a aquello que está en mí y que es más elevado que mi ser ordinario? ¿Aquello que en realidad no es ordinario, sino extraordinario? Nuestra necesidad más grande es consagrar la vida por medio de la fidelidad a una realidad más profunda en nosotros mismos. Podemos ver ahora que nuestra oración es por nuestro derecho de nacimiento, perdido y olvidado hace tiempo, aunque no totalmente, pues la memoria de su sabor está allí, llamándome, recordándome. El hombre desea no orar como desearía hacerlo en su modo ordinario. Más bien, anhela un estado de oración. Empieza a darse cuenta del acto de orar. Hemos sugerido que la oración es un estado, un estado activo, no un pedir pasivo. Vemos esto como un proceso activo, un proceso que está teniendo lugar en el que ora. Esta opinión no es en absoluto desconocida, aunque ciertamente no es popular. la práctica de la oración de Jesús es el cumplimiento tradicional del mandato del apóstol Pablo de orar siempre. Texto de la Filocalia de la oración de Jesús. Se ha señalado que la oración de Jesús es un proceso intensamente activo y un intento científico para cambiar al que ora. Pero la pregunta es cómo. El ejercicio espiritual basado en la oración de Jesús y conocido como esicasmo tiene tres partes. Primero, la oración se repite oralmente un número específico de veces cada día, en silencio y soledad. luego se repite mentalmente en silencio un número creciente de veces durante el día o la noche y finalmente se la lleva al corazón utilizando el ritmo de los latidos. Partiendo de lo que hemos dicho anteriormente, veo que debo tratar en la oración algo en mí que podría corresponder a lo que deseo. Para comenzar a orar debo tratar ante todo de estar recogido. Debo tratar de no estar atraído por nada externo, es decir, por nada que no corresponda a mi meta, mi oración. La oración entonces presupone un orden interno, un deseo real. yo quiero, sí, pero ahora soy yo quien quiere, mi yo más grande, y no es ello quien quiere, anhela o desea, yo quiero. Y oro, ahora puedo comprender que el acto de orar es algo que está más allá de mi yo ordinario, veo que no es mi pedido lo que importa, sino yo mismo en el acto de orar lo que podría darme la ayuda que pido. La oración, como todo lo demás en el universo, debe mantenerse, y soy yo quien la mantiene. La oración sin mí, sin mi ayuda, no es oración. En el camino de la autoperfección, el hombre no debe desperdiciar ni un instante. Si detuviera su trabajo sobre sí mismo por un momento, retrocedería. mi vida está muerta, pero podría estar viva en la oración. ¿No es esto lo que busco? Ese estado de oración, de amor, donde yo estaría en contacto con todo lo que es. Con la idea de mantenerse, yo podría empezar a mi manera muy pequeña a comprender algo de la obra de Dios. Yo podría servir, pues, es por medio del mantenerme que puedo permanecer en un estado de oración. Gracias a este mantenerse, existen las leyes de la creación y la vida en el universo. y de la creación con el